¿Quién es Iván Rodríguez en su diario Vivir como ser humano más allá del mundo profesional del béisbol? Bueno, pues una persona normal, una persona como nosotros, como tú y yo aquí. Hago mucho a decir, yo obviamente me mantengo en buena condición, no solamente para mantenerse por fuera en buena condición, sino que eso es algo que para salud es muy importante. Pues como sabemos, trabajo con la organización de los Rangers, trabajo en la televisión, en Fox, en Estados Unidos, y siempre tengo que estar pendiente a qué está pasando con la organización, qué vamos a hacer este año en la televisión, preparándonos ya, como la temporada empieza en semana y media, pues ya estamos preparándonos nosotros en el estudio, cómo vamos a empezar el show y negocio. Yo soy una persona que gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de conocer personas muy buenas en mi vida y he tenido la dicha y la suerte de tener unos buenos negocios fuera de lo que es el béisbol, pero yo me siento como una persona normal, una persona como tú y yo, tranquila. Me gusta estar con la familia, me gusta estar como si vemos, mirando, estoy aquí en casa de mi mamá, tranquilo, relajado, así que soy una persona tranquila. ¿Qué significa para Iván ser vegabajeño? Mucho. La que ahí fue donde obviamente me crié, donde fueron mis primeros pasos académicos, primero que nada, antes de deporte, y pues tuve la oportunidad de criarme con buenos amigos, criarme en nuestro barrio, en Algarrobo, pues allí con todos los muchachos, y fue una niñez muy sana, muy buena, una niñez que disfrutábamos mucho, jugábamos mucho el deporte, jugábamos mucho el deporte de béisbol, jugábamos el básquetbol cuando pequeño ahí en el barrio, y a los siete años empecé a jugar el béisbol en el barrio de Amadeo, en Vegabaja, y fue cuando Iván Rodríguez comenzó la carrera, mi carrera en el béisbol, junto a Julio Pabón, mi papá, fue una influencia muy grande en mí. Para esos jóvenes que te admiran tanto, ¿qué consejos tienes? Primero que nada, disciplina, primero que nada, estudio principal, y siempre pues ponerse metas en su corazón, no tienen que decírselo a nadie, sino que se lo establezcan en su corazón, y que logren hacer lo que quieren hacer en su vida, yo creo que eso es lo más importante, esas son las tres cosas más importantes, obviamente el estudio es muy importante, tener buena disciplina es muy importante, cualquier deporte, no solamente tiene que ser en el deporte, si quieres ser un profesional en otras áreas, en lo que tiene que ser el ser profesional, obviamente requiere una disciplina, y requiere un deseo, y sentirlo siempre de corazón, querer hacerlo con deseo, y yo creo que eso es lo principal, yo creo que la disciplina es importante, y siempre tratar de lograr lo que tú quieres en tu vida, sin pensar nada negativo, porque obviamente se puede encontrar en su vida que puede que pase algo negativo en su vida, pero esas cosas son cosas que uno aprende de eso, pero la vida siempre tiene que continuar. Gracias.